Marcos capítulo 5, verso 1 en adelante Dice la palabra de Dios Vinieron al otro lado del mar, Jesús, a la región de los gadarenos Y cuando salió Jesús de la barca, enseguida vino a su encuentro ¿De dónde? De los sepulcros Un hombre con un espíritu inmundo que tenía su morada en los sepulcros Y nadie podía atarle ni aún con cadenas ¿No? ¿No? ¿Por qué? Porque muchas veces había sido atado con grillos y cadenas Más las cadenas habían sido hechas pedazos ¿Las cadenas? ¿Qué es esto? Dijo, ¿qué tienes conmigo Jesús, hijo del Dios Altísimo? Te conjuro por Dios que no me atormentes ¿Por qué? Porque Jesús le decía Sal de este hombre maldito espíritu inmundo Y le preguntó Jesús ¿Cuál es tu nombre? 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 Y respondió diciendo Legión Legión me llamo Porque somos Muchos ¿Cuál es tu nombre? Miren La pregunta de Jesús es clave Satanás El enemigo de Dios Lucifer El mentiroso El que ha molestado al pueblo de Dios El que sigue molestando al pueblo de Dios El que destruye a la raza humana La palabra de Dios Voy a leer unos textos Para aclarar ¿Cómo es este individuo? Este sinvergüenza Este maldito ángel caído Voy a aclarar En Juan 8.44 El apóstol Juan dice ¿Ustedes? ¿Eh? ¿Son de vuestro padre? No Hombre De vuestro padre El diablo Y los deseos de vuestro padre Queréis hacer Él ha sido homicida Desde el principio Desde el principio Y no ha permanecido En la verdad O sea Porque no hay verdad En él Cuando habla mentira De suyo habla Porque es mentiroso Y padre de Mentira Un maldito mentiroso Un desgraciado Un ángel caído Que ha destruido La paz Destruyó la creación De Dios Y quiere mantenernos Separados de Dios Con todas Sus artimañas Con todos sus engaños Y nosotros Caemos Con una facilidad Juan 3 Primera de Juan 3.8 El apóstol dice El que practica El pecado ¿Es de quién? Tragar saliva hermanos El que practica El pecado Es del diablo ¿Por qué? Aquí está la respuesta Porque el diablo Peca Desde el principio Para esto Apareció el hijo del hombre ¿Cuántos dicen amén? Para darle ¿qué? Para deshacer Las obras De ese maldito Sinvergüenza Destructor de vidas Y como lo hace Cristo Dice el apóstol Pablo En Hebreos 2.14.15 Así que por cuando Los hijos participaron De carne y sangre Él también participó De lo mismo Se hizo hombre Para destruir Por medio de su muerte De la muerte Al que tenía El imperio de la muerte Esto es el maldito Diablo Y así liberar A todos Los que por el temor De la muerte Estaban durante Toda la vida Sujetos A servidumbre Satanás En otras palabras Queridos jóvenes Y queridos hermanos Satanás El enemigo de Dios El astuto Enemigo de Dios El maldito Mentiroso Este desgraciado Sinvergüenza Lo que quiere Es poseernos Lo que quiere Es habitar En nosotros Lo que quiere Es mantenernos Alejados De todo lo que Sea Dios A los que somos Cristianos Nos quiere meter En la hipocresía Y el fariseísmo A los que no somos Todavía cristianos No quiere que tomemos Decisiones Quiere que nos Permanezcamos allí Indiferentes A todo lo que Tiene que ver Con la religión Y con la fe Indiferentes A la idea De entregar La vida A Jesús Eso es lo que Quiere Mantenernos Lejos Y el Ha desarrollado Tecnología De punta Está usando Empresas Transnacionales Está Ha organizado Sus fuerzas De tal manera Que hoy Podemos decir Tenemos Tecnología De punta Para pecar Y hoy Satanás Nos llama Al pecado Nos llama Al pecado Peca feliz Peca contento Peca ya Y saben Ustedes Como mora El Espíritu Santo En nosotros Por medio De la palabra Por medio De la palabra Pero sabes Que Cuando nosotros Rechazamos Al Espíritu Santo Sabes Como mora Satanás En nuestro Corazón Sabes Como mora Por medio De las avenidas Del alma Ustedes van a decir Avenidas del alma Pastor Que es eso Explíqueme un poquito La mayoría De ustedes Saben A que me refiero Los cinco Sentidos El utiliza Nuestros cinco Sentidos A ver Láncenme un sentido La vista Varones Mamacita Uy Y se reúnen Los muchachos Pasa una chica Y que hacen Los muchachos La desnudan Con sus palabras Se burlan Yo lo sé Yo lo sé Hasta cristianos Esta le cuento Solamente de Yapa Iba caminando yo Por la calle Y un anciano Iba adelante Él no se dio cuenta Que yo estaba atrás Pero iba más rápido Que yo No digo el país Para que no se identifique El anciano Iba adelante El anciano Y de repente Aparecen Esas muchachas Que Quieren mostrar Todo hasta los almanaques Una muchacha Muy atractiva Con minifalda Y va apareciendo Tentación Mujeres Mujeres Please Cristianas Cristianas Please Los hombres No son de palo Las avenidas De la mano Iba adelante Y yo iba atrás Y de repente Yo veo que viene Esa muchacha Y dijo Ay señor Trágame tierra Porque tú no eres De palo Ya Entonces voy Y el anciano Iba más adelante Y de repente Escucho al anciano Lo dice en voz alta Y la descolocó A la muchacha Y le dice Oh Que bárbaro Bárbaro Uy Si yo pudiera ser No te digo Lo que dijo Y la muchacha Así El tipo Casado Con esposa Cuando Yo dije eso Yo digo Yo tengo que actuar Tengo que hablar Así que avance Mis pasos Y le dije Hermano De mi alma Y el hombre Dice Ay pastor No me di cuenta Que usted estaba allí Pero yo si me di cuenta Que tú estabas ahí Le dije Y lo paré Y le dije Oye compadre Que te pasa hermano Ahí estoy hablando Como peruano Oye compadre Que te pasa compadre Le digo Como vas a hacer Una cosa así Tú eres un hombre cristiano Tú eres un tipo casado Como le vas a dar Semejante cosa A esa Pastor Lo que pasa Es que Dios hizo Las cosas bellas Para admirarlas Avenidas del alma Mujeres Si ustedes saben Que los hombres Tienen mucha sensibilidad En los ojos Como dicen Mis hermanos argentinos Córtenla Córtenla No muestren Lo que no deben mostrar Aflojen las cosas No necesitan Ahí las veo Se ponen Y están ahí Avenidas del alma A la distancia De un clic Avenidas Y tú crees Que Satanás No lo sabe Lo sabe Segundo sentido Las mujeres Las mujeres Esta hermana Con problemas En el matrimonio No tiene mejor idea Que ir a contarle A un hermano Casado Sus problemas Matrimoniales Y le cuenta Ay hermano Lupito Fíjese que Mi esposo Esto Mi esposo Y el hermano Lupito Hombre casado Tiene buena Eso es Buen testimonio De repente Empieza a sentir Que se siente Papá Y que tiene Que apapachar Pobichito Cocotrilo Pero eso Lo que le pasa Con su esposo Venga Que le doy Su abrazo Venga Que le doy Argentino diría Anda Salía Salía la hermana Con el hermano Director de obra Misionera Y la hermana Directora De escuela sabática Salían los dos Cada uno Tenía su familia A dar estudios Bíblicos Los dos Muy misioneros Muy Todos los sábados Salían Daban estudios Bíblicos Y volvía Cada uno A su casa Un día Una semana Dos semanas Tres semanas Un día Salieron los dos A dar estudios Bíblicos Y nunca más Volvieron ¿Qué pasó? El hermano Le contó sus problemas A la hermana Y la hermana Le nació ¿Qué? La mamá En el corazón Venga Venga Que aquí está Mamá Aquí está Mamá Mujeres Hoy Si tú tienes Un problema Habla con la esposa Del pastor Mujer O alguna Hermana adulta Y cuéntale a ella Hoy los hombres Están sensibles En exceso No solamente Por lo que comen Sino por lo que ven Y Satanás Sabe perfectamente Conoce perfectamente Y él va Poseyéndote Poseyéndote Usando las avenidas Del alma El tacto El olfato Todo lo utiliza ¿Para qué? Para poseerte ¿Sabes qué sucede? Hay dos tipos De posesión La posesión total Cuando Todo tu sistema Nervioso central Has sido Dominado Por el enemigo Y ya no eres tú Perdiste tu identidad Y te has vuelto Un endemoniado Y eso es lo que Pasaba antes Pero resulta Que el demonio No es tonto El demonio Sabe Que si tuviese Que levantar Un endemoniado Hoy Con una posesión Total Hoy ¿Qué haría La universidad Adventista De Colombia? ¿Qué haría? ¿Saben lo que haríamos? Reconoceríamos El poder De este sinvergüenza Y nos tiraríamos A orar A hacer vigilia Y nos consagraríamos Y eso ha pasado Muchas veces No tantas Pero algunas veces ¿Y qué pasaría? Nos consagraríamos ¿Por qué Nos consagraríamos? Porque veríamos El poder Patente ¿De quién? De Lucifer Pero Satanás Cambió de método Brother Ya no hay posesiones Totales Ya no las vemos Capaz que nadie Se va a levantar Hoy como un poseído Y el demonio Se dio cuenta Que no necesita ¿Por qué? Porque basta Con la posesión parcial Es Él utiliza Las mismas avenidas Pero nos Nos posee Parcialmente ¿Y cómo es la posesión Parcial, pastor? Muy simple No estás endemoniado Pero estás poseído Y tú dices Pastor ¿Eso es verdad? Míralo Un pie en la iglesia Y la fe Y otro pie En el mundo Iglesia Mundo De vez en cuando Iglesia Un buen rato Mundo, mundo, mundo ¿Captas? No, pero Consagrado Viene la semana Viene la semana Adoración Que lindo Que hermoso Que bonito Iglesia Revive en Cristo Revive Pero después Ahora Ahora Nota el juego Satánico Y vivimos Un año Un mes Iglesia Mundo Iglesia Mundo Iglesia Mundo Yo te pregunto Yo te pregunto En que momento Tu centro de gravedad Utiliza tecnología De punta Para llamarnos al pecado Pequen ya Peca, 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 peca Peque feliz Peque contento Peque ya Y él te conoce Desde pequeño Desde chiquito Nos va entrenando Dice Pero por qué Por qué Es tan fácil Que yo caiga en eso Caes una Y otra vez Y tú dices Ay como el Señor Dijo hasta 70 A veces 7 Pues Ya estás llevando La cuenta Cuántas veces Te faltan Para seguir cayendo ¿Qué es eso Brother? Miren Y esto que les voy a decir Es lo que Disculpen que use Esta ilustración Pero lo voy a hacer Satanás dice ¿Te gusta pecar mi amor? Sí, don Satan Perdonen que use Esto y simplemente Para que tú captes la idea ¿Qué te gusta mi amor? Y él dice Ay, don Satan A mí me gustan Las novelas Pedro el escamoso Betty la fea Y Satanás dice así ¿Te gustan las novelas Papachito? Sí Y yo te voy a dar novela Entonces fíjate Lo que dice Ven a mi mall Mi mall Él tiene un mall Un shopping ¿Quieren novela? Te voy a dar novela Corre la cortina Y te dice ¿Qué tipo de novela? ¿Quieren las colombianas? ¿Las peruanas? ¿Las mexicanas? ¿Las chilenas? ¿Las japonesas? ¿Quieres americanas? ¿Quieres novela? Toma novela Toma novela Toma novela 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 Y cuando Jesús Viene a tu orilla Te pregunta ¿Cuál es tu nombre? ¿Sabes lo que tú le respondes? Novela ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Porque somos muchos ¿Y a ti que te gusta mi amor? Oh A mí don Zata me gusta el fútbol Oh Yo soy para el fútbol Yo el fútbol Yo Fútbol No te sale Cristo de la boca para nada Te sale La única palabra que te sale de la boca es ¡Gol! ¡Gol! Para eso tienes plata Para eso te Todo lo puedes gastar para eso Gol ¿Quieres fútbol? Te voy a dar fútbol mi amor Te voy a dar todas las ligas que quieras Venga acá Corre su cortina ¿Cuál quieres? ¿La liga europea? Toma ¿Quieres la copa américa? Toma ¿Quieres la colombiana? Toma Fútbol 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 Una pelota te vas a convertir Y Cristo viene a tu orilla Y te dice ¿Cuál es tu nombre? Y tú le dices Fútbol O si no Gol Posesión parcial ¿Y a ti que te gusta mi amor? Don Zata A mí Dije iba así pastor Pero dije no Voy a cambiar el nombre Cambio el nombre mejor Ay don Zata ¿Qué te gusta? Me gusta la música La música Te gusta así De todo De todo Y que Las explícitas Más todavía ¿Cuál quieres? Toma ¿Quieres reggaetón? Toma reggaetón ¿Quieres perrear? Perrear Vacunear Caballar Gatear Toma 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 Y encima Te da la tecnología Y te la pone aquí Y el profesor te habla Tu mamá te habla Tus amigos te hablan Completamente desconectado Y viene Jesús ¿Cuál es tu nombre? ¿Y a ti que te gusta? Me gusta jugar Me gusta jugar ¿Cuántas horas? 4, 5, 6, 7 5 de la mañana Tienes examen al día siguiente Y no puedes Porque ahora tú puedes Tecnología de punta Corre la cortina Ahora tú puedes jugar Con un chino Con un japonés Con un australiano Con un perro Tú puedes jugar Y por internet ¿Cuál es tu nombre? ¿Cuál es tu nombre? ¿Qué le vas a decir? Y te gusta matar Todo el tiempo ¿Sabes lo que significa esto? ¿Sabes lo que significa esto? Ahora hay psicólogos Que tratan las adicciones A ese nivel Te voy a contar algo triste Él no dormía Por jugar No estudiaba Por jugar No se bañaba Por jugar No comía Por jugar Y un día su papá Se cansó Agarró sus cosas La tiró a la calle Y le dijo a su hijo Largo de mi casa Largo de mi casa Enfermo Enfermo Where is your name? La pérdida de identidad Gracias Al maldito enemigo Que ha desarrollado Tecnología de punta Empresas transnacionales Para mantenernos Completamente lejos De Dios Y mi vida no fue Distinta No sé si escucharon esta mañana Creo que mencioné algo Yo me crié en un hogar Muy difícil Padre separados Padre borracho Una madre que sufría Un hombre que golpeaba Un hogar destruido Y en ese hogar Fui creciendo yo Y cuando mi padre muere Yo tenía 14 años Me pegó en el corazón Me dolió Que mi padre Mi tocayo Se haya muerto Me dolió Y de repente Es como que Entré a la adolescencia Revelándome El niño bueno El niño sonriente La alegría del hogar Porque yo era el que Le solucionaba los problemas A mis hermanos Contando chistes Mamá se enojaba Y dice Contale un chiste Para que se ría Y se reía Y se cambiaba todo Y entonces Y entonces Ese hogar precioso En el que yo viví Estaba ahora destruido Destruido Familiares que culparon A mi madre De haber matado A mi padre Un caos Entonces Lo que hice yo Fue retraerme Meterme Meterme en cosas Que no tendría Que haberme metido Y de repente Aprovechando La necesidad De mi familia Porque la necesidad Del hombre Es la oportunidad De Dios La familia La hermana De mi mamá La invita A una campaña Evangelística Que los adventistas Del séptimo día Iban a dar Así que se va Mi mamá Y todos mis hermanos A esa campaña Justo en el momento En que yo estoy Ingresando Al colegio militar Así que Yo no fui A esa campaña Yo ingresé Al colegio militar Ahí estuve interno Dos meses Dos meses Donde nos sacaron Como dicen los peruanos Perdonen si alguno se ofende Nos sacaron la mugre Y me acuerdo todavía Me acuerdo Completamente Fuera Del control de mamá Y ahí estuve Cuatro años Cuatro años Mi familia Se Yo recuerdo Todavía Recuerdo cuando Una vez salgo Un viernes salgo Y no encuentro a nadie En la casa Y de repente voy Y miro No están Donde están Estaban en esa campaña Al día siguiente Diz que se iban El sábado Adonde Odenos ustedes No vamos a salir Que iglesia Y otra vez que salgo Me comunican Homerito Dice mamá Con mucho cariño Queremos que sepas Hijo Que frente al dolor Que hemos sufrido Tus hermanitos y yo Hemos decidido Bautizarnos En la iglesia De tía Luchita La mamá Del primo Héctor El pastor Héctor Ramal En la iglesia Y nos vamos ¿Cómo? ¿Que se van a qué? Que nos vamos a bautizar ¿Bautizar en qué? No entendí ¿Cuándo va a ser eso? El siguiente sábado Salí con mi uniforme Del colegio militar Subteniente De la gloriosa Arma de Infantería Y me fui al lugar Donde me habían dicho Era una piscina grande Gigantesca Donde había mucha gente Me acuerdo que subí Las escaleras Y desde arriba Parado Observé Cómo llamaban A los candidatos Al bautismo Yo que sabía de eso Y de repente Llaman E ingresan A las aguas Del bautismo Doña Clara Luz Helena Y los nombres De mis hermanos Y yo veo A mi familia Bautizarse Muchos de ustedes Dicen Ay pastor Ore por mí Que soy el único Adventista En mi casa Imagínense yo Oren por mí Que yo era ahora El único católico En mi casa Ya no iba a poder Comer más Mi cerdito Ya no iba a poder Comer más Mi cuy Ahora empezaron A cortar todo Ya no había música De las que nos gustaba Toto Quinda Polis Kiss En esas épocas ¿No? ¿Ya? ¿Ahora qué? ¿Qué? Del Delquer Los heraldos del rey Los Eritash Singers Dios Nos envió Y yo quería Toto Así que me rebelé Cuando llegaba El sábado Bingo Le ponía Un poco de música De quizá Fuerza Para enojarlos Para molestarlos ¿Y tú crees Que se molestaban? No Estos cristianazos En cola Mi mamá Con mis hermanos Feliz sábado Merito Nos vamos a la iglesia Y yo decía Oye Hacía un tiempo Que papá había muerto Yo llegaba Los viernes No los encontraba Porque estaban ¿Dónde? En la iglesia Y ahora el sábado Que yo estaba Extrañando a mi familia ¿A dónde se iban? A la iglesia Oye Esperen ¿Dónde? ¿Dónde es que van? Mamá Mamá Y me entraba Una pena Una pena Miren que estaba De soldado De la infantería Del ejército Me entraba Una pena ¿Y saben lo que hacía? ¿Dónde me refugiaba? En el cuarto del viejo En el cuarto de mi viejo Y me entraba Una pena chicos Y yo me iba Al cuarto del viejo Y allí todavía estaba Sus Sus ternos Sus trajes ¿Y saben lo que hacía? Me metí en ese En ese ropero Y empezaba A abrazar Todos los Los sacos del viejo Y empezaba A llorar En militar Como un niño Y empezaba A decir Pa ¿Por qué te huiste? ¿Por qué te moriste? Empezaba Miren que me estoy Desnudando Ante ustedes Lloraba Como un niño Y así 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 Cada día Los viernes Eran una soledad Por eso me iba a bailar Por eso me iba A gastar Y buscaba la plata Donde dejó mamá la plata Para robarle la plata Y me iba a bailar Y me iba al casino De cadetes Bailaba toda la noche Volvía tarde Me volví rebelde Me junté con malos amigos Hice cosas que nunca debía hacer En esa rebeldía Un año Dos años Los ajos y cebollas Todo el condimento chino Se me fue pegando Y de cien palabras Que decía Noventa y nueve Era una porquería Con superlativo y todo No te metas conmigo Porque pues ahí se me sale Y los ajos y cebollas Salían Y mi madre sufría A veces quería dinero Podría bailar Mamá viajaba al hotel A Cajamarca Quería dinero Y agarraba a mi hermanito Abel Y le decía Abelito Dame plata ¿Para qué? Me voy al baile Voy a llevar a una chica Y no tengo No Esta plata que mamá dejó Es para pagar Las utilidades de la casa Yo no te puedo dar Me das la plata gordito Me dame la plata Te estoy hablando tranquilo No estás Te estoy hablando tranquilo Ya No me hagas enojar loco No me hagas enojar Me voy a cama Me ponía mi uniforme Porque había que ir a bailar Con mi uniforme Y entonces ¿Tiene la plata gordo? Mano no te puedo dar Gordo me das la plata No te puedo dar Gordo A la cuenta de tres Me das la plata Te doy un cabezazo Te estoy contando Mi realidad ¿Tú has visto un hermano Mentarle la madre A su propio hermano? ¿Has visto un hermano Abusando de su hermano Levantándolo Y darle un cabezazo Para que se caiga Y quitarle la plata Ese era yo Y me iba A emborracharme Y a perderme A perderme Mamá se fue enterando De todo esto Se fue enterando Cuando llegué al cuarto año Al último año Para graduarme Como subteniente De infantería Ese cuarto año Ya mamá estaba hasta aquí Yo llegaba Todos los sábados De noche Domingo Tres, cuatro de la mañana Borracho Estaba siguiendo Los pasos de quien De mi gran ejemplo Pues hermano Si yo soy su tocayo Músico como el viejo Mujeriego como el viejo Borracho como el viejo Fumón como el viejo Y de repente Una noche Cuatro de la mañana Llego tambaleándome Abro la puerta Y quien estaba ahí Sentada en el mueble Largo de la sala Mi viejita Doña Clara Luz Helena De cariño yo le decía Clara Luz Eléctrica Mi mamita Se había quedado Esperándome esa noche Sabía que Era mi último año Era mi graduación Esperándome esa noche Con su Biblia En su regazo Cuando yo abro la puerta Encuentro a mamá Y Shhh 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 Papá durmiendo Cuando siente Que yo entro Se despierta ¿Para qué se despierta? Estaba sentadita La voz de una mamá Oh mío Hola mamá Y se levanta Y me viene a dar Un beso Con doble intención Shhh Estás borracho Hijo Otra vez Estás borracho Y empieza la cantaleta De la vieja Del adventista Del séptimo día ¿Por qué? ¿Por qué? Tienes que hacer esto Hijo Mamá por favor No me molestes Que yo ya soy Todo un hombre Pues mamá Y me llevó A mi cuarto Me acostó Respetosa la mamá A las diez Diecimedia de la mañana Al día siguiente Siento que alguien Abre la puerta ¿Quién cree que era? Mamá Doña Clara Luz eléctrica Ojo Que cuando Doña Clara Luz Elena Venía con las manos Atrás Es porque algo traía Y ustedes saben Militar Duerme con ojo cerrado Y ojo abierto Cuando yo siento Que Doña Clara Luz Elena Yo la veo Que empieza a avanzar Así Homero Homero Despierta hijo Mamá por favor No molestes No ve que estoy cansado Estoy durmiendo Mamá Homero Despierces hijo Mamá por favor Te tienes que despertar Despierta Mamá que pasa Y cuando doy media vuelta Que creen hermanos La veo a la vieja En las manos El rebenque trenzado De cuero de vaca La herencia Que le dejó mi papá Antes de morir Mi papá le dijo a mi mamá Elena A los hijos Con mano férrea Ella pensó Que era con vía férrea Hermanos Vino con esa Con ese látigo Mamá le dijo Mamá Mamá Que tú vas a hacer Mamá Que vas a hacer Y estaba botando lágrimas Botando lágrimas Dijo Hijo La adventista Del séptimo día Hijo Hijo Te estás perdiendo En el mundo Te estás perdiendo En el mundo Hijo Mira todo lo que has hecho Ya le habrán contado Mis hermanos Pero mamá Por favor Yo soy un hombre No Yo no voy a permitir Yo no voy a permitir Que tú te me pierdas Negro Negro me decía De cariño No lo voy a permitir De repente Levántese Revenque Jóvenes No voy a permitir Que te pierdas Entrégate a Cristo Entrégate a Cristo Oye Escúchame una cosa Tú te puedes convertir De alguna manera Pero así no Te tienes que entregar A Cristo Te tienes que entregar Ustedes se ríen Yo sé que a ustedes Les causa risa Pues les voy a decir Algo A mí no me dolió No me dolió El latigazo No me dolió Joven Número uno Porque yo estaba Con la frazada encima Número dos Porque ella nunca Me iba a pegar fuerte ¿Sabes por qué? Porque ella estaba Jubilada Porque tenía Artritis Reumatoidea Deformante Porque ese castigo Más que un castigo Fue un símbolo El símbolo Maravilloso Del amor De una madre Que ve que su hijo Se le va No pudo pegarme ¿Sabes lo que me dolió? Sus lágrimas Te puedes perder Negro Se sentó En el borde De la cama A llorar Como una magdalena Me estás perdiendo Mi negro Te estás perdiendo Te estás perdiendo Lloraba Yo me asusté Me bajé Mamá Mamita Mamita Por favor Tranquilízate Tranquilízate Por favor No te vayas a desmayar Tranquila Tranquila Es que te estás perdiendo Negro Te estás perdiendo Ellos eran Todos adventistas Y en su regazo Mientras me caían Las lágrimas De mi vieja Yo la abrazaba ¿Y qué creen Que hizo la viejita? Tenemos que orar Hijito Tenemos que orar Déjame orar por ti Y hasta hoy Me acuerdo su oración Cortita Jesús 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 Salva mi negrito Salva mi negrito Hasta hoy Y te voy a decir algo Ella fue mi Juan el Bautista Ella fue la precursora Ella fue la que sembró Esa semilla Y un día Esa semilla Bruto ¿Quieres saber más de la historia? No te pierdas El próximo capítulo ¿Estamos de acuerdo? Pero voy a tomarme un minutito Un minutito más Nada más Y un día tomé mi decisión Aquí algunos de ustedes Como me pasó hoy Van a decirme Pastor Su historia Es mi historia Hoy un chico me dijo Pastor Lo mismo que pasó Con usted y su padre Es lo mismo Que me está pasando a mí Con el mío Por eso te cuento mi historia Porque la mejor forma De poder mostrarte El poder de Jesús Es justamente A través Del testimonio personal Por eso un día Tomé mi decisión Hoy propongo con mi vida Agradarte Quiero sentir Que a mi lado Estás Saca de mí El miedo Dame valor Padre bueno Quiero que seas En mi vida Siempre el primero Dame más fuerzas No quiero ceder Tan fácil No A lo que el mundo Me ofrece A cada instante Aunque todo Parezca bello Yo tu luz Prefiero Siempre serás Siempre serás Mi verdad Mi compañero Dame de tu amor Quiero seguir tus huellas Dame de tu amor Yo quiero ser un buena Dame de tu amor Quiero que otros vean Dame de tu amor Yo quiero ser Igual que tú Ya no quiero estar Señor aquí Sentado Quiero caminar Contigo de la mano Contigo de la mano Y romper toda barrera Que me ata Que me frena Quiero sentir a cada paso Tu presencia Dame de tu amor Quiero seguir tus huellas Quiero seguir tus huellas Dame de tu amor Yo quiero ser lumbrera Dame de tu amor Quiero que otros vean Dame de tu amor Yo quiero ser Igual que tú Dame de tu amor Dame de tu amor Dame de tu amor Yo sé que hay jóvenes Que aún no han dado Su corazón no se lo han entregado a Jesús Y yo sé que quisieran Consagrar su vida a Jesús Entregarle la vida al Señor Pregunto Hay alguien que quiere dar este paso de fe Aquí en este lugar Ven Ponte de pie Y déjame orar por ti aquí ¿Quién será el primero? ¿Quién será el primero? Ven aquí en el nombre de Jesús Siempre hay un primero Siempre hay un primer valiente ¿Quién está entendiendo y captando el mensaje? Ven, gloria al Señor Gloria a Jesús Ya tenemos el primer valiente Faltas tú ¿Hay alguien más? Ponte de pie y ven aquí En el nombre de Jesús Gloria a Señor Ven, sanabria Ven Alabados el nombre de Cristo amigo Gloria a Jesús Amén ¿Hay alguien más? Vamos Levántate y ven aquí No tengas miedo Ya te he cantado muchas veces Que Jesucristo es bueno Y te está esperando Come on Levántate Y ven ¿Hay alguien arriba? Tómate el trabajo Date vuelta Baja las escaleras Baja las escaleras y ven Este es tu momento Esto es una invitación Para aquellos Que sienten que no han entregado El corazón Esta es tu oportunidad Ven aquí Gloria a Dios Gloria a Dios ¿Cuántos dicen amén Por estos milagros? Amén Gloria a Dios Reconciliarse con Dios O que son hijos pródigos Y necesitan volver A los brazos de su Señor ¿Hay alguien más? En el nombre de Jesús Ven aquí No tengas temor ¿Cuántos decimos amén? Amén Gloria a Dios Alabados el nombre del Señor Faltas tú Faltas tú Te estoy invitando En el nombre de Jesús ¿Tú has sentido que Satanás Ha estado dándole vueltas A tu mente? ¿Has sentido que te has estado Alejando del Señor? Y nunca has podido Miren que maravilloso ¿Cuántos decimos amén por esto? Gloria a Dios Estos son milagros Que el Espíritu Santo Está haciendo en los corazones Sinceros Si hay alguien más Pasa aquí Ven aquí Esta es la invitación Entrégale tu corazón A Cristo Y no demores Gloria a Dios Por estos jóvenes Amén Amén Miren que hermoso Que hermoso este grupo De jóvenes Y señoritas Pero todavía falta Alguien más Por última vez Te voy a invitar Por última vez En el nombre de Jesús Tal vez nunca has vivido Esta experiencia Esta es tu primera oportunidad Ponte de pie No tengas temor Ven aquí Voy a bendecirte Con una oración Para ti ¿Hay alguien más esta noche? Yo pensé que iban a saltar Pensé que iban Como un resorte Ahí voy pastor Quiero el amor de Cristo Hoy propongo Con mi vida A la gloria Al Señor Gloria ¿Quién más viene? En el nombre de Cristo ¿Quién más? No tengas vergüenza Jesucristo es bueno Y te está esperando Con los brazos abiertos Para solucionar Todas aquellas cosas Que tú necesitas Que sean solucionadas Curar las heridas Calmar el dolor Cristo debe nacer En tu corazón ¿Cuántos decimos amén Por estas jóvenes Que vienen? Gloria a Dios Y ustedes van a decir Pero pastor ¿Y nosotros los adventistas Podemos pasar? Aguántense un poquito En el nombre de Jesús ¿Hay alguien más? Vamos Ponte de pie Y ven aquí En el nombre de Jesús Ven aquí Podemos ver Ese último milagro Yo sé que eres Medio lento De decisiones lentas Por eso no estás viniendo Pero yo quiero ver Ese último milagro Y con esto voy a orar ¿Dónde está Esa decisión lenta Que está viniendo? Ponte de pie Ven aquí Mira con mochila Y todo Así me gusta amigo Ven Ven Entrégate a Cristo Con todo el corazón Miren Aquí hay alguien más Miren Gloria al Señor Alabado sea el nombre de Jesús ¿Cuántos dicen amén? Esto es para la gloria de Cristo Gloria a su nombre ¿Hay alguien más? Lo estoy haciendo por ti En el nombre de Cristo Jesús Toma tu decisión Decídete por Jesús Donde quiera que estés Donde quiera que estés Ya pasó el último que llamé Ya pasó Pero falta uno Y está viniendo En el nombre de Jesús ¿Dónde estás amigo? Es que los adventistas Nada de los adventistas No se trata de adventistas Se trata de Jesús Se trata de Jesús Y tú ¿Hay alguien más Que va a venir? Ponte de pie Ponte de pie Y ven aquí En el nombre de Jesús Yo voy a llorar por ti ahora Estás que vienes Y no vienes Que vienes y no vienes Suéltate de lo que te detiene Decídete por Jesús ¿Hay alguien más? Levántate Y ven aquí Levántate y ven aquí En el nombre de Jesús ¿Si? ¿Estás viniendo? Levanta tu mano Si está viniendo Gloria al Señor ¿Cuántos dicen amén? Alabados en el nombre de Jesús Amén Gloria al Señor Amén Gloria al Señor Amén Amén Así es como el Espíritu Obra en el corazón De los jóvenes Ya no voy a llamar más ahora Ustedes son la razón de ser De esta semana de oración Cada uno de ustedes Tan valioso para Cristo Son la razón Miren, siguen viniendo Siguen viniendo Los niños también vienen Gloria al Señor Acérquense Acérquense Son la razón de ser De esta semana ¿Está aquí tu hermano? Voy a orar por él Ok Vamos a orar por él también Amén Sanabria Claro que sí Siguen viniendo Gloria al Señor Amén Bueno Vamos a orar Cierren sus ojos Poderoso Dios Este grupo de jóvenes De personas adultas Jóvenes y niños Han entendido Que tú eres el camino La verdad La verdad Te doy a orar por él Te doy gracias también Por mi hermano Sanabria Que ha venido Allí en Washington La familia está orando Por él Oramos también Por su hermano Que sin duda alguna Podrá ver a sus padres Ahora cuando viaje Para allá Y bendice Señor A esta familia también Para que todos Todos Vuelvan a la fe De Jesús Padre Y ahora sí Dejamos en tus manos A estos hombres Y mujeres Para que caminen Contigo La vida cristiana Transformalos A tu imagen Y semejanza Como divino alfarero Moldéalos Y dales Vida En abundancia Lo pedimos por Cristo Jesús Amén Y amén